Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Cereza y para los que no lo sepáis, pues ya lo sabéis Y sí, como siempre, llego un poquito tarde, es la una y media y como os he dicho, tengo que estudiar Y por eso, pues no os he podido traer el Chur antes, pero Chur estaría aquí, en la zona de los intendentes de Crisol, Vanguardia, etc Y vamos a ver aquí que nos trae, está en la zona de la izquierda, pues donde siempre se mete delante de la puerta Y como veis, de momento, Chur lo que ha traído sería el Blasón de Alphalupi, un pecho para el titán muy bueno Llevas las munición de armas especiales, reanimas a compañeros más rápidos y generas un orbe más de lo normal Es decir, con esto puedes generar 9 orbes en vez de 8 y llevas más munición de fusiles automáticos Este está muy bien para dar apoyo a tus compañeros y para jugar también en el tema de... ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? De Osiris, ya que, pues eso, generas un orbe más y reanimas a tus compañeros más rápido Simbionta Clófago, uno de los cascos mejores para el cazador La verdad, su aspecto no es muy bonito, ya que parece que tienes una babosa pegada en la cara Pero aumentas la distancia del lanzamiento de las granadas El arma dorada obtiene un disparo adicional, es decir, el arma dorada, la pistolita, es el cazador que ha matado un disparo En vez de tener 3 disparos, tendría 4 Es una ventaja muy buena para hacer orbes en PvP... no, PvE, en la campaña y eso Y para el crisol también es muy bueno, ya que, pues eso, tienes 4 disparos Y tienes más energía para super matar con granadas también Grilletes de... nada Estos guantes son nuevos, son del hechicero Y, a ver aquí, como veis Permite el seguimiento de las granadas de dispersión, algo muy bueno Las granadas de dispersión son las granadas estas del hechicero Que tienen como pinchitos, que son de vacío Puedes llevar una granada adicional, es decir, puedes llevar 2 Aún meta la distancia del lanzamiento de las granadas Y reduce el tiempo de recuperación de las granadas al recoger un orbe Estos guantes estarían más bien basados en las habilidades de las granadas Tiempo y paciencia, francotirador muy bueno El radar permanece activo mientras apuntas con este arma Y mientras mantienes apuntando, mientras apuntas con la mira Te haces invisible durante unos segundos Fragmento excepcional y... poco más, chicos Munición pesada De momento, chicos, yo lo que os recomendaría es que os compraseis las 3 Básicamente este coleccionismo, más que nada Y por si lo probáis, a lo mejor os gusta Simpienta que lo compro obligatoria Y Blasondalfalupi también Tiempo y paciencia, es un francotirador muy bueno Por ejemplo, para esta semana es colas al nivel 35 Que es daño eléctrico, muy bueno Y de momento yo os recomendaría que os compraseis las 3 cosas Yo de momento me voy a comprar los guantes del hechicero Bueno, nada, chicos Hasta aquí el chur de la semana Espero que os haya gustado el vídeo, chicos Black favoritos, suscribiros aún no lo estáis Y me cago en la puta madre del Kriptarka Hasta luego, chicos Gracias por ver el vídeo, chicos ¡Gracias! Gracias.